¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se escuche bien, se vea bien. Cualquier problema me lo decís de forma inmediata y lo intento solucionar. Hoy es una noche muy especial porque ya sabéis que mi canal empezó a hacer entrevistas hace poco y la verdad es que la sigo haciendo porque yo me lo paso genial y por lo que veo vosotros también. Sobre todo, si algún tema no se ve, me lo decís. Y si alguna cosa no se escucha, también. Porque hoy es importante que funcione esto perfectamente porque el directo que tenemos es realmente especial. Por lo menos para mí y seguro que para muchos de vosotros que estáis desde hace ya unas horas dejando mensajes y enviándome preguntas para los invitados de hoy. Antes de entrar en materia, que como sabéis la materia de hoy es China y a partir de ahí pues a ver qué es lo que va surgiendo. Y deciros tres cositas para que así vais entrando todos o los que quieran entrar en directo. Ya sabéis que normalmente esto empieza a las 8, 8 y 5. Hoy he empezado un pelín antes porque nuestros invitados, pues uno de ellos especialmente, pues esto le pilla muy tarde y hay que intentar apoyar a la conciliación y por lo menos que duerman y que mañana pues estén enteros, ¿no? Ahora veréis el porqué. Bueno, solamente comentaros dos cositas. Esta semana estuve en varios sitios. Lo digo porque algunas personas vinieron a saludarme expresamente tanto en Málaga como en la mesa del turismo que se hizo aquí en Madrid. Y la verdad es que, pues como siempre, agradeceros que os acerquéis, que vengáis a saludar y que conversemos pues esos minutillos ahí sueltos que quedan entre evento y evento de mil cosas, ¿no? Algunos de vosotros me preguntabais especialmente, oye, Marc, ¿cómo es que no sales en televisión? Pues eso, alguno de vosotros ya lo dijo hace un tiempo. Dice, Marc, te van a quitar de la tele. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cuestión es que ahora pues en los medios tradicionales tampoco es que lo echen mucho en falta, pero más que nada lo he hecho en falta en el sentido de que mi madre, que es la que ve más la televisión y menos internet, pues ahora me ve menos. Pero bueno, en todo caso le envío por WhatsApp algunos resúmenes de algunos vídeos y con eso pues parece que está contenta. Pero que sepáis que no es una decisión solamente mía, sino que parece ser hay decisiones por ahí que han decidido o que han determinado que mi presencia en algunos medios pues no es adecuada. Mejor es que ya no soy tan efectivo comunicando y en los medios como hay que comunicar muy deprisa, pues seguramente como el tiempo es oro, pues no puede ser. Otra cosita más con respecto al vídeo que publiqué ayer, que subimos ayer y que hablaba pues de que tenemos que empezar a reaccionar nosotros mismos en algunas cosas y que muchas veces los generadores de cambio somos nosotros. Y tenía una reflexión intermedia que algunos de vosotros también me habéis preguntado y que tiene que ver fundamentalmente en qué pasa con estos despidos tecnológicos que se están produciendo y si todo eso tiene que ver con ChatGPT o ChatGPT o lo que sea. Y es verdad que al fin y al cabo todo esto tiene paralelismos en la historia. Y en el vídeo de ayer hablaba de alguna crisis como la de la crisis de las selfactinas, que fue cuando se pusieron una serie de máquinas automáticas o automatizadas, entre comillas, a principios del siglo XX en Barcelona, que eso se derivó luego en múltiples conflictos. Pero que al fin y al cabo todo esto tiene un porqué y es que las tecnologías muchas veces pues son agresivas en el ámbito laboral pero generan luego nuevas oportunidades y eso es una de las cosas a las que yo me dedico además, a buscar esas nuevas oportunidades. Y es interesante descubrir cómo empezamos a, por lo menos, a identificar ya nuevos puestos de trabajo. Es curioso cómo el desarrollo hoy en día de ChatGPT o ChatGPT, yo no sé cómo lo queréis llamar, pero que en todo caso el hecho de que eso pueda apartar a redactores, a personas que puedan estar utilizando esa herramienta y que sustituye a alguna otra persona, resulta que también se ha convertido ahora en una demanda determinada. Hay empresas que buscan personas que sean buenas en eso de preguntarle a una máquina, de preguntarle en este caso a una inteligencia artificial, entre comillas, que sería ChatGPT. Es decir, la capacidad de preguntarle bien a esa máquina concede la posibilidad de que te responda mejor. En base a eso, y lo iremos ampliando en otros programas, pero también intentaré traer a alguien que sepa mucho de todo esto a este canal para que podamos hablarlo. El directo de hoy. Vamos al directo de hoy en el que, como pasó en el directo anterior, el que tuvimos el lunes pasado con Turiel y que tuvo bastante repercusión, porque, como sabéis, las opiniones de Turiel y las mías, evidentemente, no coinciden, aunque no hubo debate, porque yo no hago estos directos para debatir con nadie, sino para conocer cosas y conocer opiniones en gran medida distintas o complementarias a las que puedo tener yo y las que tenemos todos los que asistimos a este canal. Pues eso es lo que va a pasar hoy. Ese es el mismo motivo del día de hoy. Muchos de nosotros tenemos una impresión, incluso muchas veces la aplicamos en la comunicación, con respecto a lo que creemos que pasa en China, que puede que sea lo que creemos, pero a lo mejor no. Es decir, no tenemos tampoco un conocimiento cierto, exacto, de lo que está pasando allí, porque yo las dos veces que he estado en China, pues ha sido puramente de carácter. Una fue medio empresarial, pero la otra fue puramente turística. Y en ambas dos, pues no acabé, evidentemente, de tener una percepción de lo que pasa allí real. Por lo tanto, para no hablar de China sin saber nada de China, pues dije, ¿por qué no hacemos un directo con gente que viva allí y que tenga, evidentemente, una experiencia vital profunda y que conozca bien cómo se mueven las cosas allí en China? Y vosotros me dijisteis que, ok, incluso uno de los dos invitados está recomendado por vosotros. Muchos de vosotros me pidió que uno de los dos estuviera aquí, que ya lo conocía, porque ahora os diré el por qué. Y al otro se puso en contacto conmigo, diciéndome que, oye, que yo soy directivo aquí y que podríamos estar, también os podría aportar algún tipo de información. Y así es. Por lo tanto, sin más dilación, bueno, antes de pasarlos al directo a estas dos personas, os recuerdo que estaría bien que le dierais like, los que estéis logueados ya en YouTube, porque el otro día me dijeron que algunos no podéis darle like porque no estáis logueados y porque no queréis estarlo y ya está. Y eso, pues, se respeta y no pasa nada. Pero le dais al like los que podáis y me decís de dónde estáis viendo este directo, que si alguno lo está viendo desde China, pues tendría su gracia. Y recordaros que los lives, los directos, no se promocionan de forma automatizada en YouTube, sino durante el directo y poco más. Quedan luego en una pestaña aparte. Por lo tanto, lo que ahora no hagamos no va a tener repercusión después. Recordad también que los que queráis preguntarles a los dos invitados de hoy, que sé que hay mucha gente que quiere preguntar cosas, para que nosotros identifiquemos vuestras preguntas. Solo hay una manera. Desde LinkedIn es muy complicado, pero desde YouTube podéis hacer un super chat, podéis hacer una super pregunta. Sé que tiene un mínimo coste, pero como sabéis, acumulamos ese coste, acumulamos ese dinero para hacer alguna cosa interesante en el futuro inmediato con un directo en el que hagamos una fiesta o yo qué sé. Pero que sepáis que eso no es para mí, que eso se va a quedar ahí, lo vamos a auditar y vamos a crear una bolsa para que todo eso. Los que queráis preguntar algo, os repito, es interesante que lo hagáis a partir de que pueda resaltarlo gracias a ese hecho. Y nada más. Antes de pasarlos aquí, solamente deciros que al finalizar este directo os diré quién viene la próxima semana, que también seguro que os va a interesar mucho. Vamos a presentaros a las personas que están hoy aquí. Aquí está uno y aquí está el otro. ¿Qué tal? A ambos dos. Os los voy a presentar. Evidentemente, pues la mayoría seguramente no los conocéis. Algunos podría que conozcan bastantes. A Adrián. Adrián, aquí. Saluda, Adrián, que sepamos quién eres. Ahí. Este es Adrián. Adrián Díaz Marro. Es empresario y fundador, si no me equivoco, de sede en China. ¿Es así? Sí, así es. Alguien que lleva, pues ahora comentábamos, 15, 16 años viviendo en China y dándole vueltas a toda la zona, ¿no? Vietnam y todos estos países de alrededor y evidentemente tienes una experiencia notable de lo que pasa allí. Ahora comentamos. El otro invitado es José Luis García, que es un directivo de una multinacional murciana, si no me equivoco. ¿Es así? Así es, así es. Es general manager para China, de esta compañía. Y también, a ti sí que te pillamos. ¿En qué parte de China estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en Nang Ní, en la capital de Guangxi, al sur de China. Sí, ya lo tengo clarísimo por dónde queda eso. Todo para abajo a la derecha. Pero bueno, en todo caso... Bueno, la verdad es que lo primero es agradeceros que estéis aquí y que aceptéis una invitación en horas intempestivas para lo que es ahora mismo en China. Y la verdad es que buscando personas que tuvieran ese conocimiento de lo que sucede o cómo es allí, os quiero trasladar que nosotros tenemos, por lo menos los que no vivimos en China o hemos ido simplemente en ocasiones muy puntuales, una impresión determinada de China. Empezad el que queráis. Empezaremos por Adrián, si os parece bien. A mí me gustaría saber si inicialmente esa idea global que se tiene de China tú consideras o por lo menos tú percibes si es así o no, qué es lo que pasa o por qué tenemos esa impresión tan clara desde aquí. Bueno, gracias por invitarme a tu canal. Es fantástico poder estar aquí y poder explicar estas cosas porque es verdad que hay muchas opiniones y a veces un poco contaminadas sobre lo que pasa en China. Como en cualquier otro lugar pasan cosas buenas y malas, pero se junta por un lado que hay un hermetismo por parte de las autoridades chinas para, bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no? Para que la información fluya y eso también es utilizado muchas veces con maldad por los informadores para tergiversar mucho las situaciones que pasan aquí. Entonces se juntan un poco el hambre y las ganas de comer y es un mal cóctel porque al final acaba uno viendo noticias a veces en la tele, en los periódicos, a veces no, casi todos los días, que nada tienen que ver con la realidad del lugar donde uno vive, ¿no? Y sale uno por la ventana y se asoma para ver si está pasando lo que te dicen que está pasando porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque tú, José Luis, desde tu punto de vista, ¿es lo mismo o tienes alguna otra sensación? Sí, a ver, en general coincido en lo que ha dicho Adrián. Desde mi punto de vista, el extranjero que viene a China y no se queda a vivir en China porque no puede, ¿vale? Porque o no tiene trabajo para poder quedarse o no tiene los recursos suficientes para poder quedarse, pero no por ganas, ¿vale? También es cierto que desde el año pasado con el tema del bicho, de lo que pasó aquí con el tema de las cuarentenas que hubo, pues sí que se vivieron... No me va a ser que salte algo ahora, ¿eh? Yo por lo menos sí que viví cosas que, bueno, que fueron un poco surrealistas, ¿vale? Yo, si te parece, José Luis, o sea, yo no quería tratar lo del bicho. Sí, sí, yo tampoco, pero... Lo digo porque se ha tratado mucho y tal y creo, sinceramente, que no... Por lo menos no en mi canal es determinante. A mí me interesa más ese contrato social extraño desde nuestro punto de vista que tenéis en China, ¿no? El control social, el crédito social, algunas de esas cosas que nosotros decimos, joder, incluso, y tengo por ahí alguna cosa que comentaremos, es en qué real y en qué no eso que le llamamos, y vamos a empezar fuerte y duro, eso que le llaman crédito social. ¿Eso existe tal y como nos están trasladando o qué sucede aquí? Pues... Cualquiera de los dos. Yo... A ver, es que aquí hay que diferenciar si eres extranjero o eres chino. Si eres extranjero, aquí, es verdad, a ver, control social, pues tienes la... O sea, yo no he sentido ningún control social. Sí es cierto que aquí están vigilados por todos sitios, por donde más hay cámaras en todos sitios y en cualquier sitio, pues estás controlado, sinceramente, es que no te puedes escapar por ninguna parte. Entonces, luego el tema de chino, sí que es cierto, en grandes ciudades, por ejemplo, en Shanghai, que es donde vivo, sí que están, por ejemplo, en las calles para cruzar, por ejemplo, un paso de peatones, ahora hay cámaras. Incluso si te pasa el paso de peatones en rojo, te sale una foto. Y eso, si identifican al chino, le llegan a mandar una multa de 50 y llevan a casa. Porque las cámaras ahora sí que están haciendo el reconocimiento facial. Entonces, no es todo, China. Yo solamente lo he visto en Shanghai. A ver, José Luis, Adrián, esto es así, o sea, tú estás en un... Hombre, si lo dice José Luis, será que es en algún lugar. Pero tú estás en un paso de cebra, en un semáforo y te lo saltas y una cámara te identifica y luego te lleva una multa. ¿Esto es así? No sé si... ¿Dónde pasa? Yo, desde luego, donde vivo no pasa y no creo que tampoco sea en Shanghai de manera mayoritaria. Habrá unos semáforos donde se esté haciendo algún tipo de prueba. De todas maneras, por contextualizar el tema, que yo me recuerdo cuando en España empezaron a multar a la gente que cruzaba, los peatones que cruzaban la calle, cuando se puso, cuando se oficializó, ¿no? Me parece que sí es relevante esto. Con respecto a la pregunta que tú hacías, con respecto al crédito social, que era exactamente lo que tú preguntabas, eso directamente... Estoy preparando un vídeo para ello que voy a lanzar en mi canal. Eso no existe. Eso contundentemente, eso no existe. Ni para chinos, ni para extranjeros, ni para absolutamente nadie. Esas fueron unas pruebas, un experimento que se hizo en 2018 en un pueblo concreto y de ahí ha sacado munición la prensa para seguirnos explicando esto continuamente. De hecho, hoy estábamos en Twitter riéndonos de una persona que había encontrado unos niños, un vídeo de unos niños comprando comida en el restaurante de la escuela y lo hacía a través de un reconocimiento facial, que no es nada malo, es porque están súper avanzados en este sentido, y estaba diciendo, si no tienen el crédito suficiente, se quedan sin comer. Y obviamente han salido decenas de personas que viven en China diciendo esto es una auténtica barbaridad. Yo vivo en China y eso no existe. Lo que pasa es que vemos un reconocimiento facial y empezamos ya a inventarnos todo lo que hay detrás. Otra cosa es que, igual que en España, como te digo, puede haber multas por cruzar un semáforo en rojo, en China, con el nivel de desarrollo que hay, ya se automatice eso y puedan ponerte una multa con reconocimiento facial. Eso me parece coherente, me parece posible, me parece creíble. El tema del crédito social, sobre todo, está relacionado con un episodio Black Mirror muy potente, donde tú tienes un numerito y con ese numerito entras en las tiendas, te dejan entrar, te dejan comprar una vivienda en un barrio o en otro, te dejan coger billetes de avión. Eso es una auténtica locura. Eso no ha pasado en China jamás ni nada parecido. Y entonces, o sea, nosotros nos nutrimos de información occidental, que supongo que se contrasta o no, más o menos, pero, por ejemplo, existe un documento que se salió del Symposium on Applications of Contextual Integrity del privacy.info, que es, digamos, un organismo internacional. Luego, pues, os lo colgaré por ahí para que también lo podáis mirar, en el que acababan diciendo, por lo menos en los textos que más o menos se puede traducir, decía que el sistema de crédito social chino, o sea, lo dan por válido, es una calificación crediticia nacional y una lista negra desarrollada por el Gobierno de la República Popular de China. Dicen que eso se basa inicialmente en un sistema de calificación crediticia, que ahí eso me cuadra. Es decir, eso lo tenemos hasta nosotros, ¿no?, de las NEF y todo esto lo tenemos. Pero, independientemente de eso, te decían que el programa que inició pruebas regionales en el 2009, estoy traduciendo, ¿eh?, y luego lanzaron un piloto nacional a ocho empresas que calificaban de forma crediticia y lo trasladaban a la vida. Ese trasladado a la vida, ellos indicaban que afectaría a historial de crédito, cumplimiento de obligaciones, información personal, comportamiento de hábitos y relaciones interpersonales. Hombre, si esto es así, pues es un... Yo, desde mi punto de vista, es bastante intrusivo. Otra cosa es que culturalmente en China eso no se vea tan mal, pero yo lo veo así. Luis, si quieres contestar, yo contesto después. A ver, yo he estado preguntando a chinos, amigos chinos que tengo, y lo que sí me han dicho, por ejemplo, es que si tienes deudas pendientes de pago, sí que te pueden prohibir coger un vuelo, poder coger un tren y cosas así. Pero entiendo que necesitan cosas... ¿Pero una deuda con quién? ¿Con el Estado? ¿Con nuestra empresa? ¿Con el banco? ¿Con el Estado? Sí. Claro, porque si yo en Europa tengo... Si yo tengo una deuda con mi banco, y ese banco es accionista de algunas cosas, yo aquí en España también me pasaría, ¿eh? Si puedo puntualizar, si le preguntas a cualquier chino, o sea, si le preguntas a mil chinos si conocen lo que es el crédito social, mil de cada mil te dirán que no conocen absolutamente nada parecido a eso, ni tienen ni la más remota idea de lo que le estás hablando. Cosa que puedes decir, bueno, están desinformados, bueno, pero si les estamos castigando con ese crédito social, como mínimo deberían tener alguna noción del castigo que pueden sufrir. Pero no tienen ni la más remota idea. Lo que decía ahora Luis, que es verdad que a algunos chinos les suena algo, es... Se creó... Para empezar, el crédito social tiene dos vertientes. Una es social y otra es económica. La social no se ha aplicado en absoluto, ¿no? No hay nada similar a eso. En la económica era lo que decías tú. Es equivalente a los listados demorosos que tenemos en Occidente, a la información que se transfieren entre bancos para saber si te pueden dar un crédito. Es decir, el crédito social es cuando yo voy a pedir una hipoteca en Madrid y me piden mi nómina para darme un estatus concreto, me preguntan si estoy casado o soltero, me piden la última declaración de renta. ¿Qué pensamos que están haciendo ahí? Están otorgándome un numerito y con ese numerito pasaré el corte o no lo pasaré, me ofrecerán el crédito o no me lo ofrecerán. Lo que decía ahora Luis sobre el tema de los billetes de avión que les suena a algunos chinos es porque hay una empresa, que es Alibaba, que creó algo parecido a lo que nos cuentan que pasa en toda China, donde si tú has dejado de pagar... O sea, imaginémonos por poner el equivalente, Amazon vende billetes de avión. Entonces, Amazon tiene un sistema por el cual si has dejado de pagar algo en Amazon que te ha llegado y que has conseguido devolver el dinero o lo que sea, Amazon no te deja comprar ese billete de avión. Me parece lo más coherente del mundo. No le veo el drama, ¿no? De que una empresa concreta, es verdad que Alibaba en China quizás es mucho más que Amazon en Occidente, ¿vale? Porque se hacen muchísimas cosas a través de Alipay, el sistema de pagos. Pero no deja de ser una empresa que tiene unos sistemas de control concretos y que tiene todo el derecho del mundo a no venderte algo si eres un moroso. Sería esa la explicación. Que tal vez, o sea, digamos que... También interpreto que podéis tener más normalizado vosotros que nosotros. Es decir, más normalizado una actitud y una forma de vida en China que tiene que ver con el que algo que no se traslada directamente como que es crédito social, al final lo pueda ser aunque no te lo hayan explicado. Es decir, se decía, ¿no? Y se contemplaba de ese modo que el hecho de que tuvieses puntajes bajos, esto es lo que nos ha llegado a nosotros, y de hecho lo pone en este documento que te decía, puede generarte un servicio de Internet más lento, restricciones para el uso de transporte público, como decía José Luis, ponía negación de préstamos, que eso es lo que pasa aquí, ¿no? Pocas probabilidades de contratación laboral, esto es lo que pone ahí, y prohibición para viajar fuera del país. Claro, en tiempos en los que... Es una auténtica barbaridad, Marc, directamente. Es una auténtica barbaridad. Te podría decir lo mismo yo. Me quiero puntualizar una cosa, ¿eh? Adelante. Porque los extranjeros, por ejemplo, para obtener un permiso de trabajo, sí que nos califican. Y si no llegamos a cierto baremo de requerimiento que el gobierno exige, no te da un permiso de trabajo y no puedes trabajar en China. Eso hasta no me parece mal. Evidentemente. Pero, ¿qué pensamos que hacen nuestros países para otorgar un visado? ¿Cómo entramos en Estados Unidos si no logramos demostrar que tenemos una solvencia económica? Supongo que es más difícil entrar. Solvencia económica. Aquí te estoy diciendo que una empresa te puede dar trabajo. Sí, claro. ¿Por qué? La green, claro. Pero, a ver, que yo lo veo, entre comillas, bien, ¿vale? Pero que al final es una forma de control social. O sea, aquí estás limitando quién quiere que entre a tu país. Que me parece bien, ¿vale? Sí. Y yo no quiero entrar en el guatabautismo, pero es que me parece que China no está haciendo absoluto. O sea, el crédito social, donde lo he visto aplicado, es en Occidente. Cuando decías, Marc, es que quizá lo tenéis naturalizado. No, lo tenéis naturalizado vosotros. Es decir, es en España donde se ha naturalizado que no te puedan dar un crédito por culpa de que gano 1.300 euros y no 1.437. Es en España donde está naturalizado eso. Eso en China no existía porque no había registros. Hombre, eso pertenece al ratio de capacidad adquisitiva. Es decir, a la posibilidad de que tú puedas devolverlo. Aquí estamos hablando de que un comportamiento vital, más allá de que tú... Eso no existe. Pregunto, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo lo que algunos documentos he ido encontrando. De hecho, hay incluso un documento de Richard Thaler-Catman que es un teórico, ¿no? De todo el tema del comportamiento de un sociólogo bastante importante que escribió en 2008 una cosa que se llama El empujoncito mejorando las decisiones sobre salud, riqueza y felicidad. En el que decía que hay un razonamiento en ciencia y comportamiento y la teoría política y económica que propone que hay un refuerzo positivo que tiene sugerencias indirectas como formas de influir en el comportamiento y la toma de decisiones de grupos e individuos sin que se den cuenta a partir de premios y castigos que no nos acaban percibiendo. Y eso es lo que a mí me gustaría dilucidar por lo menos que nos quedase un poco más claro en base a vuestra experiencia. Es decir, existe... No naturalizado, ya digo naturalizado lo tenemos todos cada uno en su mundo, pero existen elementos que pudieran ser más agresivos de los que nosotros tenemos en China para que tú accedas a cosas que en teoría no puedas acceder cuando tienes un problema u otro con respecto a tu catalogación o crédito social o algo por el estilo. Respuesta rotunda, no. En absoluto. A nivel social, no. Eso no existe. O sea, no existe que alguien por cruzar una calle en rojo no vaya a poder acceder a un trabajo o por ser miembro del partido vayas a tener... Puedes tener una serie de ventajas dentro de trabajos sociales, o sea, dentro de trabajos públicos, pero que una empresa privada vaya a decidir si te contrata o no por un ratio llamado o equivalente a algo llamado crédito social, eso es una auténtica aberración, eso no ha pasado jamás ni creo que sea posible ponerlo en práctica. Pero vamos, que un chino diga, no, voy a acompañar, como a veces explica, voy a acompañar a esta viejecita a cruzar la calle que así me gano 5 puntos. A veces uno tiene que pelear contra noticias, es ciencia ficción, sinceramente. ¿Y tú, José Luis, tienes alguna percepción distinta? A ver, sí, no, o sea, sí es cierto, por ejemplo, en Alipay, en la aplicación de Alipay, que es de Alibaba, hay un mini programita que se llama Gima, que si te va dando puntos, por ir utilizando, por ejemplo, las bicicletas que hay públicas, que tú las puedes alquilar, como estás utilizando un servicio público que no estás contaminando, sí que te van dando puntos y te van dando, por ciertas cosas que vas haciendo, te van dando puntos. Y con esos puntos, luego, a ti te dan descuentos en comprar una entrada de no sé qué, en alquilar un coche, ¿vale? ¿Se puede llamar control social? No lo sé, porque nadie te lo ha impuesto y si quieres no utilizas la aplicación, pero al final es una herramienta de que la gente la vaya concienciando o la vaya dirigiendo hacia una cosa porque va obteniendo recompensa. Sin ánimo de polivizar con Luis porque estamos aquí los dos para aportar. No, no, si además no tienes por qué tener la misma experiencia el uno que el otro, o sea, esto puede ser cada uno que tenga la suya. Pero, ¿sabes dónde te dan puntos también para que puedas canjearlo por cosas? Me los dan en la caixa, me los dan en el Prica cuando compro mucho y también me dan puntos para que pueda hacer cosas. O sea, evidentemente hay una empresa privada que todo este crédito social viene de ahí. Lo he explicado muy bien. Viene de Zima y viene de una empresa privada que se dedica a ponerle nota a sus clientes para ofrecerle cosas mejores o peores exactamente que hace cualquier aseguradora nuestra, cualquier banco nuestro, cualquier supermercado al que vamos. Exactamente igual. O sea, lo que nos tenemos, yo intentaría que nos quitáramos de la cabeza es que eso te afecta a nivel vital, como que entonces me voy a poder casar con este o con este otro, me voy a poder mudar a esta ciudad o a esta otra, o voy a poder coger un tren o no voy a poder cogerlo. Eso es una auténtica barbaridad. Adrián, por cierto, el Prica desapareció en el año 2000. Está claro que hay muchos puntos fuera. Bueno. Tengo ejemplos desfasados. Tienes ejemplos de cuando vivías por aquí y tenías que ir al Prica, ¿no? Pero ha estado bien. Simplemente, con respecto a lo que estabais diciendo y pasaremos a otros temas, hay un hecho y que tiene que ver con ese crédito social, entre comillas, que comenta José Luis y que en gran medida podría responder a lo que quiere decir con respecto cuando habla de Alibaba o Alipres. En Davos, el año pasado, ¿no? Este, el anterior, el CEO de Alibaba, creo que era, que es canadiense, ahora mismo es canadiense este tío, y creo que era Alibaba o Aliexpress, creo que era Alibaba, ¿eh? Este hombre dijo que estaban generando pues esa aplicación, ¿no? Que comenta José Luis, la llamó de otra manera y comentaba que gracias a esa aplicación podrían premiar o no premiar, como tú también dices, hacía el Prica, a diferentes elementos para que tú pudieras tener acceso a otros. El problema venía en los parámetros que utilizaba y comentaba ese señor y lo decía en Davos sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Que eso premiaría el uso, por ejemplo, de cosas que no generasen huella de carbono o que usted hiciese, y además lo decía así, cosas que lo hicieran bien, cosas que hicieran bien o cosas que hicieran mal a juicio de esta gente. Y eso a mí, sinceramente, me preocupa, me preocupa que una empresa pueda decidir qué está bien y qué está mal, sea que es privada o no, pero me preocupa. El año pasado vine a España y compré en Zara y por primera vez me premiaron porque antes Zara le daba igual qué bolsa te llevabas, pero de repente Zara le empezó a preocupar el medio ambiente y entonces me premiaron por no llevarme bolsa, porque si me hubiera llevado bolsa me hubieran castigado con cinco céntimos y esa es una forma que tiene Zara de no de cobrarme la bolsa, que es como lo vendemos en Occidente, si lo quieres vender del modo chino te están premiando y te están castigando con cinco céntimos para mover ese punto social en ti y que entiendas el tema verde. Me parece ridículo, sinceramente. Voy aprovechando que en lugar de esperarnos al final, como van llegando preguntas en Superchat y tienen que ver con el tema que estamos tratando ahora, os la traslado y me la respondéis. La primera es aquí El Despertar de España nos pregunta ¿qué ocurre si criticas al gobierno de China? Así, pum. Venga, José Luis. Si lo criticas en WeChat que es el WhatsApp el WhatsApp chino te pueden borrar la publicación en cero coma y ya lo que luego ellos consideren que pueden, no sé, hacer contigo o ponerte, no sé, depende de la crítica que hayas hecho, entiendo también, ¿vale? Pero vamos, de hecho cuando pasó el año pasado lo que pasó en grupos chinos se criticaba al gobierno chino y la aplicación si tú eres extranjero lleva una función que te traduce del chino te traduce a tu idioma de tu teléfono pero cuando era una crítica al gobierno chino no lo traducía, lo dejaba en chino, no lo podías traducir. Pero no querían que supiese lo que estaban diciendo en contra del chino del gobierno. Más allá de lo que pasó el año pasado que pasaron muchas cosas muy raras y no queríamos tocar ese tema. Luis, tú no has visto críticas al gobierno chino en grupos de WeChat de extranjeros. Yo sí he visto críticas. Bueno, han desaparecido en menos de un minuto han desaparecido. Ah, no has visto críticas que estén y estén y podamos hacer coñas del gobierno chino continuamente en grupos. Depende la crítica. Vuelvo a repetir, depende la crítica y en qué momento hayan sido las críticas. El año pasado las críticas desaparecían pero en cero coma. O sea, cero coma. No duraban ni un minuto. Supongo que no hay que olvidar que estamos hablando de China, que es un régimen determinado y que, hombre, tampoco es que sea el adalid de la libertad de expresión, Adrián. O sea, supongo que en algún momento habrá algún tipo de control de eso, ¿no? No, para nada. Yo soy un amante de la libertad y no voy a defender jamás la represión de libertades pero sí que me parece que lo sacamos todo de contexto, lo multiplicamos todo por mil, lo exponemos brutalmente, hacemos de la evidencia anecdótica una norma. Yo me he tirado, bueno, no tiene 15 años WeChat, pero yo me he tirado años y años haciendo todo tipo de coñas, pasando fotos del presidente chino sin ningún tipo de problema y es cierto que también he tenido experiencias donde algún post ha desaparecido, alguna crítica ha desaparecido antes ya del COVID pero te podría decir que lo preocupante quizá es que puedan hacer desaparecer eso más que realmente desaparezca eso. Es cierto, por ejemplo, durante el congreso del partido es más complicado hacer críticas al partido pero en la vida normal del extranjero en China también una cosa que suelo explicar y que no se suele entender es el chino no habla de política y no es que no hable de política porque no pueda no habla de política porque es complicado de hacerlo entender pero no tiene interés en hablar de política podemos decirlo cuando tú le preguntas a un chino qué piensa del partido qué piensa de esto no entiende la pregunta no es que se niegue a contestar es como no tiene piensan que los extranjeros tenemos la afición de hablar de política sin que eso vaya a arreglar nada entonces es cierto que con la llegada de los extranjeros a las redes sociales o sea con la llegada de los extranjeros y internet nosotros si hablamos continuamente de política nosotros si estamos continuamente cuestionando cosas entonces eso yo entiendo que provoca un shock en los censores que están viendo de repente que hay una avalancha de comentarios negativos que antes no existía y un poco también el público chino se va se va contagiando de esto es decir Weibo hoy en día hay críticas de todo tipo al gobierno chino y hay momentos como dice bien Luis hay momentos y lugares donde no se pueden hacer y se corta y se cancelan cuentas etcétera y en muchas otras ocasiones hay críticas durísimas al gobierno chino sin que eso se pare o sea evidentemente estamos hablando de un país que tiene un partido cuando tú hablas de la política hablas de un partido y de lo que gira alrededor de ese partido y que eso es un régimen no quiero comprometeros pero es un régimen autocrático o lo que fuera es igual no vamos a entrar en definiciones políticas porque no es el caso pero sí que es cierto que en gran medida eso que comentábamos ahora del crédito social o el premiar o no unas actitudes que acaban siendo las que se trasladan a una empresa por parte y aquí pues también lo definía este señor por el consejo de estado que está administrado por la comisión nacional de desarrollo y reforma el banco popular de china y la corte suprema popular estos definen lo que es bueno y malo en esa plataforma porque esa plataforma deriva en algunos casos de decisiones que toman ahí eso hostia Adrián eso es eso es intrusivo de narices que no que no vamos ahora a descubrir nada pero pero en ese sentido yo lo veo muy intrusivo lo estás viendo este desde tu nivel de conciencia con la cantidad de información que has recibido en tu realidad yo te digo después cuando vives en China o sea salvando la pandemia que han pasado muchas cosas hemos vivido con total libertad los extranjeros hemos vivido con muchísima más libertad de la que tenemos en España en algunos casos por ejemplo libertad económica muchísima más entonces hay cámaras por la calle como decía Luis sí sí hace tiempo se decía que en China había más cámaras en las calles que no sé dónde hoy en día ya hay más cámaras en las calles en Londres que en cualquier ciudad china yo no siento que tenga que tenga no no Luis estadísticamente la ciudad con más cámaras es Londres te lo aseguro San Jai no se quedará corta no no lo que te quiero decir es da la sensación como que el top 10 está lleno de ciudades chinas y la primera que no es China está años luz de cualquier ciudad china no no la ciudad con más cámaras del mundo es Londres por encima de cualquier ciudad china entonces bueno ¿te sientes vigilado? perfecto yo ya ni las veo las cámaras como decía Marc quizá lo hemos naturalizado quizá es malo quizá es intrusivo pues igual de intrusivo que en Londres lo que pasa es que en China te lo cuentan bueno me parece que es más honesto quizá lo de China a ver a mí sinceramente que haya cámaras en la calle no me molesta porque sinceramente te das cierta seguridad ¿vale? porque si te puede pasar cualquier cosa pues ahí están las cámaras para verlo pero el gobierno yo no opino pero no estoy de acuerdo pero con el tema de la censura pero con el tema de la censura aquí han habido muchas empresas extranjeras que se han posicionado en algunos comentarios a favor de Taiwán o a favor de de Hong Kong en algunos momentos y han tenido que cerrar las empresas aquí en China o han tenido que vamos las mentiras sanciones ¿qué significa han tenido que cerrar? H&M cuando se posicionó el año pasado sobre el tema del algodón de Xinjiang H&M ha cerrado el 90% de las tiendas en China ¿pero por qué ha cerrado? han hecho boicot los usuarios lo que te quiero decir es que a veces da la sensación con este discurso que el gobierno chino les ha hecho cerrar la tienda no, no han cometido un error de marketing y les ha castigado el público igual que les castigaría en una discusión y me voy a meter en un fregado Cataluña-España y que hubiera empresas que fueran boicoteadas en el otro lugar y tuvieran que cerrar no hay una orden desde arriba como se suele dejar digamos discrepo discrepas sí, porque conozco gente de alto directivo de empresas multinacionales del textil que le llamaron la atención el gobierno y no voy a decir el nombre de la empresa le llamó el gobierno se ha cortado José Luis vuelve o te han cortado es el gobierno que no se está censurando ahí está José Luis que te iba te están escuchando ya ha llegado ya ha llegado la información sí, están llamando la puerta sí, están llamando la puerta sinceramente lo primero lo primero que o sea lo digo porque hay gente que pregunta y dice pero hasta qué punto de libertad están hablando ambos y tal yo agradezco cualquier cosa que digáis y lo que no digáis y como lo digáis y yo creo que sinceramente que tampoco no estáis jugándose nadie nada más allá yo no puedo yo vivo en China 13 años yo estoy encantado de vivir en China me gusta pues no a alguien no le gusta que vivas en China porque te están te están machacando la conexión si acaso José Luis échale un una reconexión a ver qué pasa te voy a quitar a ver si así ahora cuando cuando vuelva una cosa que quería agregar José Luis ¿estás ahí? sí sí pero me están cortando ya a veces no igual caché alguna cosa pero bueno sigue no en la VPN no pues mira aprovechando lo que dices de la VPN espera que este este lo tengo aquí aquí me dicen tenemos una patente mundial nos gustaría encontrar un socio industrial me podéis ayudar es seguro hacerlo en China ¿cómo accedemos a esos socios? esto seguro que Adrián puede responderlo sí obviamente se puede hacer un trabajo para poder desarrollar un negocio en China o la venta de una patente o conseguir reuniones evidentemente sí una cosa que quería agregar sobre el tema este porque seguimos seguimos dando esta imagen de censura de país invivible etcétera me parece fantástico que una persona como Luis pueda decir todo lo que dice porque desde luego ni su vida corre peligro como se suele insinuar ni le van a llamar la atención ni bueno le van a llamar la atención pues si mañana su jefe o quien sea o su socio o su mujer le dice ala mira lo que has dicho sobre China pues igual que yo cuando meto la pata y me lo dice mi mujer pero quiero decir no va a haber ningún tipo de censura sobre lo que hay y esto es lo más interesante la mayor parte de los periodistas que te cuentan toda la censura que hay en China te lo pueden contar insultando al presidente de China y esto es habitual es decir los periodistas españoles que están en China y que escriben desde China continuamente no solo mienten sobre lo que ocurre en China sino que lo pueden hacer con total impunidad pueden insultar perfectamente al gobierno chino al partido o sea tú dices que los periodistas que hay europeos en China mienten directamente sobre lo que pasa allí es alucinante es por eso que creé mi canal de YouTube y es por eso que me dedico a refutar un montón de información falsa os pongo un ejemplo y esto es algo que es que ayer me lo dijo un cliente en una reunión seguro que la mitad como mínimo de los que están hoy escuchándote todavía piensan que para montar una empresa en China hace falta un socio chino que a ese socio chino le vas a tener que pasar información va a haber una frase que es fantástica que es transferencia de conocimiento tiene que haber una transferencia de conocimiento para poder operar en China ese tipo de cosas que no existen desde hace 20 años no existen en la sociedad china se siguen repitiendo yo me dedico a crear empresas para gente que se coloca en China empresas 100% extranjeras es mi trabajo es decir no estoy hablando de oídas creamos empresas 100% extranjeras entonces te llegan periodistas y te cuentan que todavía hacen falta un socio chino todo este tipo de tópicos hace que haya mucha gente no sé qué parte de tu audiencia estará informada que todavía piensa que los chinos trabajan por un bol de arroz que están explotados en las fábricas una serie de informaciones que dices hace 20 años hace 30 años que era así yo creo que no a ver percepciones de muchos tipos pero evidentemente tenemos claro que China se ha convertido si no ya en algunos cálculos si se hace por PIB real o por PIB per cápita cambia pero que puede estar superando perfectamente en pocos años a la primera potencia mundial y claro obviamente eso no sucede con 10 ricos sucede con muchos más y sucede con una industria pues que joder todo lo que ha pasado tiene mucho que ver con el mundo se paró en un momento determinado y se paró más porque se paró China que tuvo una repercusión importante pero la idea que o por lo menos lo que tú me acabas de comentar que los periodistas que están aquí mienten oye mienten cuando por ejemplo reflejan que una serie de aparatos voladores como drones entran en las ciudades durante un momento determinado y efectúan un seguimiento absoluto de la vida de las personas que están dentro de los edificios y no se les deja salir durante un momento determinado de lo que sucedió en estos tiempos eso es mentira eso es un vídeo falseado que nos lo envían aquí a las redes europeas y eso no pasó jamás lo de los drones no tengo ni idea si bueno no puedes saber lo que no pasa porque no has estado en todos los lugares pero me parece igual de creíble que tú me hubieras el vídeo que comenta más es cierto y yo tengo muchas fotos y muchos vídeos de estos años pasados estos dos años anteriores sobre todo el año pasado de cosas de mucho control muchísimo control de poner encerrada a la gente con cantado en su casa para que no saliesen hombre pero es que eso no pero es que eso no pero eso no no es ni medio normal o sea no no si queréis no es ni medio normal no 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 es para nada normal estoy completamente en contra de lo que ha pasado durante la pandemia si queréis hacemos un programa de la pandemia lo que no podemos hacer es hablar de no hablar de la pandemia hoy no hoy no porque porque estamos hablando de pandemia es curioso porque estamos hablando de censura y de cosas ¿no? de hecho incluso aquí había alguien que me decía está aquí Vicente García decía Twitter ha censurado esto lo quito rápido para que no ¿eh? perdona lo quito aquí y resulta que en principio también lo hemos sufrido en otros ámbitos y tal pero que evidentemente la presión sobre lo que sucedía allí y no quiero hablar de eso porque nos banean el vídeo y nos lo banean aquí es decir que tampoco tampoco hay que ser demasiado demasiado chico para esto pero sí que sí que algunas personas se sorprenden o por lo menos preguntan que por qué desde China y aquí está la pregunta ¿por qué desde China se tiene que buscar servidores independientes? vosotros estáis con VPN todo esto claro lo incorporan en el paquete de censura cierre candado social etcétera ¿quieres contestar Luis? no, contesta tú hace unos días traje a mi canal a un experto en redes nube el mayor experto extranjero que hay en China que trabaja con China digamos no está en China él directamente él trabaja con Alibaba y explicaba justamente que todo lo que hizo China prohibiendo este tipo de conexiones a Google a YouTube etcétera en el fondo lo que fueron es creó una ley donde los datos se tenían que almacenar en China y todas las empresas que no quisieran almacenar los datos personales de usuarios chinos en China se salieron entonces eso esa ley que nosotros la hemos traducido como que en China se prohíbe Google YouTube Facebook y todo lo demás que es cierto es exactamente lo mismo que está haciendo ahora la Unión Europea es decir obligando a empresas chinas y a empresas americanas y a empresas de cualquier lugar a almacenar los datos de los ciudadanos europeos en territorio europeo o será cancelado su servicio entonces como digo entre que China son muy herméticos lo explican todo bastante mal y que los periodistas le ponen toda la salsa que pueden está todo bastante mal explicado y por volver a eso que tú no quieres tocar pero como digo todos los ejemplos son eso me hablas de drones y él contesta que se ponían candados en las puertas perfecto es como si yo te si tú me preguntas si si hay libertades en España y yo te digo que en España se prohibió la mayor libertad posible del ser humano después de la libertad de la vida que es la libertad ambulatoria y también se prohibió en España durante el COVID entonces si tocamos el tema COVID lo tocamos y tengo para ver todo lo que es pero no lo quiero tocar por varias razones una ahora mismo no o sea él no pero es que todos los ejemplos accedió a sí no pero evidentemente a ver es que precisamente no es el tema que a mí más me interese ha sido muy interesante y se ha tratado en múltiples sitios seguro que tú lo has comentado en más de una vez y seguro que habrás y invito a quien quiera pues tener más conocimiento sobre eso pues que que te consulte o que busque en tus contenidos además quiero dejar un detalle y es que aquellos que estéis entrando por Linkedin que seguramente pues no como no podéis hacer super chat pues no podéis trasladar ninguna pregunta en específico yo evidentemente les les invito a tanto a José Luis como a Adrián que en Linkedin pues vayáis mirar las opiniones que hay si queréis contestar a algunos de los de las personas que están comentando pues más adelante como eso se queda ahí los podéis comentar y contestar en los próximos días pero es que Adrián hay un hay un hecho y muchas personas evidentemente pues lo están trasladando y tiene que ver con con que tú pareces trasladarnos que la vida en China pues hombre al final tampoco tiene ninguna o sea esencialmente no pierde tanta libertad con respecto y la comparas con la nuestra porque cuando ahí hay una empresa que no puede hacer una cosa aquí tampoco cuando ahí hay unos puntos pues aquí también y sinceramente eso no vamos en ningún caso la tenemos percibido de esta manera y además desde el punto de vista económico por ejemplo hay un ejemplo en el que tú y yo nos discutimos en un momento determinado así te conocí así llegaste a mi vida y es que yo hice un estudio y además ese estudio tenía un enlace directo con un trabajo que se estaba haciendo en The Economist y que reflejaba el hecho de que allí donde había confinamientos duros en la última fase en esta reciente tenía una relación bastante directa con la caída del precio nominal que tenían las viviendas en ese lugar si la ciudad X tenía un confinamiento resulta que pocos días antes se había identificado una caída de los precios inmobiliarios y tú me dijiste eso es una tontería así de golpe lo cual primero me molesta un poco porque yo tampoco lo he dicho tan mal pero la verdad es que el estudio existe y no es de personas que digas hombre pues se acaban de despertar no sé esa relación precio después de la caída de Evergrande o por lo menos todo esto o sea tenía algún tipo de vínculo más que sepas por aclararle a tu audiencia que ahora te habrás estudiado esto y no contaba que ibas a sacar ese tema pero después de decirte esto te disculpaste y dijiste que tú no defendías eso es decir no sé si la responsabilidad no 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 al revés al revés no no es que además lo que puse y por eso lo saco ahora pero además lo saco porque yo no tengo ningún problema en admitir que me equivoco o sea por si me equivoqué me equivoqué pero es que yo lo que lo que puse en aquel mensaje y que luego te dije yo no es que yo lo defienda es que lo he escuchado o sea yo lo he leído y así es como lo estoy trasladando y de hecho lo habían opinado en algún contenido eso y tú me dijiste es una tontería y yo digo ah vale pues bueno pues ya está pero a partir de ahí estuvimos conversando tú y yo y ya está y se ajustó la idea de que tú consideras que eso no era así y yo tenía esa lectura lo que me gustaría y como veis dos personas que vivimos en China tenemos tenemos percepciones completamente diferentes es decir no significa que todo el que viva en China vaya a tener la misma opinión que tengo yo pero sí que me gustaría eso que preguntáramos a más gente que vive en China que preguntáramos a los chinos por ejemplo yo como he aprendido como funciona China es preguntando a los chinos no solo viviendo en burbujas occidentales donde los extranjeros entre nosotros nos hablamos y tiramos pestes del gobierno chino o del sistema o de la prensa o de todo lo demás y el tema de que se cerraban las ciudades a medida que bajaba el precio de la vivienda me sigue pareciendo no una tontería un adjetivo mil veces peor me parece una auténtica barbaridad me parece increíble que se pueda llegar a transmitir eso en redes sociales y es lo que te transmite a ti me parece que una persona con tu trayectoria no puede no puede compartir ese tipo de información lo siento pero es lo que pienso y hay estudios de todo tipo pero yo creo que tenemos que preguntar más tenemos que vivir la realidad tenemos que estar ahí para para explicar eso cuando yo te digo que los periodistas mienten muchas veces no mienten dicen la verdad sabiendo que te van a colocar una mentira en tu cabeza entonces podemos hacer un estudio de lo que queráis como siempre las estadísticas podemos torturarlas hasta que digan todo lo que queramos pero después llegas a China vives y te vas a dar cuenta que eso es imposible no sé con respecto a esa información te digo yo luego lo único que hice fue insistir en obtener de dónde salían esos datos y tal se referían a un consejo un nombre muy raro que tenía ahora no lo recuerdo pero era el consejo de calificación crediticia que también tenían en China y que eso se trasladaba al valor de las hipotecas en el caso de que las hubiera y con eso creaban un enlace de caída de precio por lo menos de demanda sobre unas zonas determinadas y que eso repercutía que en algunos casos evidentemente luego eran menos de los que habían dicho inicialmente pero que si tú lo corroborabas descubrías que había cierta relación que esa relación fuese casual casualidad yo no lo puedo saber por eso por eso me parecía interesante yo sé que me toca bailar con la más fea porque obviamente tanto tú como moderador como Luis tenéis la opinión que tiene la mayor parte de la audiencia entonces yo soy aquí un poquito el discólogo que está defendiendo cosas indefendibles pero no lo para nada además te lo agradezco plenamente o sea es verdad que no es que estés bailando con la más fea estás bailando con menos gente básicamente porque es verdad que la percepción más global es de que la situación en China es otra a la que tú trasladas y ya está entonces es tu impresión y además yo sé perfectamente que no lo haces por ningún motivo interesado es que tú lo vives así lo sientes así y lo trasladas así y eso sí que lo sé igual que José Luis pues traslada lo que considera que tiene que trasladar hoy o puede trasladar y ya está pero eso no es cuestión de que sea ni mejor ni peor para unos y otros oye cada uno que diga lo que quiera y permitidme es que me sabe mal por José Luis que tiene que irse a dormir ¿no? no, tranquilo los cafés están haciendo efecto y ahora a ver quién se duerme os traslado dos preguntas más y iremos buscando el camino final uno es aquí Wakana dice el control es necesario cuando las personas no usan la libertad de forma inteligente ¿dónde está el equilibrio entre control y libertad? ¿qué control hay ahí? ¿dónde está el equilibrio en China? venga bueno, creo que es control para hacer yo me siento libre de hacer aquí lo que quiera sinceramente ¿vale? pero es cierto que el gobierno te vigila y va recopilando información tuya por donde te mueves que es lo que hace porque al final tiene esa información el gobierno tiene esa información y luego pues la podrá utilizar o no eso ya dependerá pero es verdad que aquí en China como dice Adrián o sea esto no es una cárcel que te diga a esta hora puedes salir a esta hora tienes que entrar a tu casa o puedes hacer estas cosas u otras aquí se puede hacer de hecho de todo pero es verdad que el gobierno se controla me alegra que te haces esta nota final desde que hablas así te va mejor la VPN desde que hablas así te va mejor la VPN si dice algo positivo va a ser porque porque tienes miedo o porque lo están haciendo chantaje o porque lo están amenazando me alegra que también diga esto yo te diría mira antes del escándalo de Cambridge Analytics donde nos espiaban y manipulaban nuestro voto en unas elecciones en la mayor democracia del mundo la segunda a mí me entrevistaron en un programa de radio una vez y me dijeron ¿qué piensas de que te espíen en China? ¿no piensas que vives en una distopía orwelliana? y lo que respondí fue no, no los que tenéis dudas sois vosotros yo tengo la total certeza de que me espían es decir en ese sentido como dice Luis nosotros vamos un paso por delante somos perfectamente conscientes de que se está almacenando ahí una data que se podrá usar algún día entre nosotros pero nadie nos molesta exactamente igual que pasa en tu país lo que pasa es que en China te lo dicen entonces es fantástico que vosotros viváis en que vayáis viendo escándalos donde se manipulan las elecciones donde utilizan toda tu data para encontrarte o para o para machacarte o para eliminarte como rival político etcétera en China esto te lo dicen entonces bueno es menos y poco bueno hombre a ver Adrián joder tío o sea como te lo dicen pues ya está ¿no? aquí en teoría como no nos lo dicen pues es peor joder Adrián dos cosas dejadme terminar con esto y así yo ya también os puedo despedir porque a mí me gusta hacer los directos de una hora y aunque no quepa pues oye otro día podemos hacer otra charla por un lado el concepto y lo ha dicho José Luis antes y se me ha quedado grabado y a mucha gente que está comentando ahora se nos ha quedado grabado el hecho de que decías a mí no me importa que haya cámaras si es para mi seguridad tengo la sensación de que eso es la normalización de poner la seguridad por encima de la privacidad en China obviamente la privacidad es o por lo menos así lo detecto incluso escuchando a Adrián incluso escuchándola a él interpreto que la privacidad es una quimera entonces ¿está pasando ahí algo que nos va a pasar a nosotros que nos trasladan la sensación de que cuanto más seguros estamos evidentemente menos privacidad tendremos pero como es por la seguridad ¿es mejor? a ver a mí desde luego sí la privacidad es dentro de mi casa o sea si no me cortan la privacidad dentro de mi casa lo que pase fuera de mi casa me da igual entre comillas ¿vale? pero no me importa pero dentro de mi casa sí que quiero tener mi privacidad ¿y la tienes? sí con Quincina no sé a lo mejor no escuchan con el teléfono móvil igual que no lo sé ¿vale? pero sí yo considero que tengo vibración a Quincina en mi casa dentro de mi casa fuera de mi casa me ha hecho gracia cuando has dicho incluso escuchando Adrián como oyéndonos a lo peor no lo peor no lo peor no estás en un extremo de una opinión es decir en el otro extremo pues estamos por ejemplo los que vivimos en Europa que tenemos una percepción distinta no te lo he dicho peyorativamente te lo he dicho que estás en otro punto no pero sí sí lo que te quiero decir con eso estaba bromeando también no te preocupes lo que quiero decir con eso es renunciamos a la privacidad por la seguridad renunciamos a la privacidad permanentemente por todo y de nuevo voy a irme a los ejemplos que nos gustan de por obtener una app gratuita firmo unos términos de 200 páginas que no me voy a leer y le doy autorización a absolutamente todo porque lo que quiero es que me dé lo más rápido posible el link de descarga sí lo hacemos continuamente estamos regalando nuestra privacidad permanentemente en Occidente sí lo estamos haciendo se suele decir que la diferencia entre Estados Unidos y China es que en China tus datos los tiene el gobierno y en Estados Unidos los tienen un montón de empresas que no controla nadie yo personalmente sí que soy celoso de mi privacidad y no me gusta ni que las empresas ni que el gobierno tengan mis datos y también firmo todas las condiciones rápidamente para descargarme una app para poder jugar al Pokémon y lo vendo todo y me hipoteco todo entonces también creo que es un debate bastante hipócrita no quiero usar esa palabra mal sonante pero es como ingenuo vamos a decir como ay que mal lo que hace China pero estamos haciendo absolutamente lo mismo lo que pasa es que es el partido comunista y todas estas cosas que nos cuentan que suena fatal todo y para te lo agradezco y para terminar ya definitivamente me gustaría que me trasladarais algún tipo de opinión o conocimiento acerca del Yuan Digital es decir acerca de la CBDC China lo digo porque ahí vais por delante es decir las prácticas las pruebas las pruebas piloto que están llevándose a cabo pues con mil con mil doscientos diferentes diferentes cupos sobre ese esa moneda digital emitida por un banco central en este caso el banco central chino que ojo también es diferente a lo que nos lo que podemos hacer nosotros porque el banco central chino tiene una serie de condicionantes mucho más unas directrices mucho más evidentes con respecto a un enlace directo con el gobierno ¿no? el gobierno y el partido único aquí en teoría los bancos centrales tienen cierta independencia pero eso está por ver pero la cuestión es ¿qué experiencia o qué conocéis de ese Yuan Digital? porque en gran medida se va a inspirar algunas cosas por aquí con respecto a ello yo no tengo experiencia con el Yuan Digital no sabes nada del Yuan Digital sé que hace año y medio aproximadamente a las empresas se nos pasó un documento que no era obligatorio firmar que si lo firmaba voluntariamente autorizaba que el banco en el momento que quisiera el banco chino o con el banco que trabajase pasaba todo tu dinero todo tu capital a Yuan Digital y ya solo iba a poder trabajar en Yuan Digital pero yo como usuario persona no tengo ninguna experiencia con Yuan Digital ningún ni conozco a nadie que haya utilizado el Yuan Digital y tú Adrián como antes de nada me hace gracia que bien te lo pasas cuando te explica todos los procedimientos que suenan de distopía orwelliana y entonces es divertido no a ver aquí no sé si nos permitirán firmar también te digo que es posible que aquí nos metan el puñetero Eurodigital y no tengas que firmar nada como es la última pregunta lo voy a unir con todo lo demás con todo lo que hemos hablado de las cámaras de los confinamientos y de todo lo demás y lo que suelo explicar es que China no es una distopía paralela a nuestra realidad simplemente están más avanzados y es lo que nos espera es lo que nos espera cuando veíamos las cámaras en China lo veíamos como que locura y como digo ya hay más cámaras en Londres que en cualquier ciudad china cuando veíamos que encerraban a la gente en una ciudad decíamos que horrible y hemos acabado encerrando a la gente en todas las ciudades del mundo y el criptoyuan es simplemente lo mismo que has dicho simplemente están más avanzados y lo están poniendo en práctica antes y es lo que se nos viene y lo que se nos viene es la eliminación del papel moneda el registro de todos los pagos por parte del gobierno y que sepan exactamente que te estás comprando un paquete de chicles bueno pues todo lo malo que tiene eso con respecto a las libertades que a mí me preocupa mucho pero va a pasar en China nos vamos a ofender muchísimo decía John Stuart Mill que toda nueva idea tiene tres estados ridiculización discusión y adopción entonces cuando la fe China entramos en la fase de ridiculización pasan unos años y empezamos a discutirlo en Europa y pasan unos años no nos damos cuenta ya lo estamos aplicando 100% y nos lo han colado y nadie se ha defendido a mí lo que me preocupa y ahora como opinión final en este sentido es que me preocupa que el yuan digital que al final pueda ser transformado completamente todo el yuan entre comillas analógico a yuan digital que supongo que es lo que buscan o por lo menos en un porcentaje muy alto hasta que incluso se llegue a prohibir el uso del yuan analógico el yuan de siempre la deuda la está comprando China no en dólares la compra en yuanes habitualmente previamente la puede rascar en dólares pero al final siempre la convierte y se acaba generando una dependencia de una criptomoneda bueno en este caso es una moneda digital emitida por un banco nos acaba arrastrando a los demás y la moneda digital emitida por un banco es control absoluto tú lo acabas de decir no solo es una opción como que puedas firmar o no cuando eso sea obligatorio es control absoluto van a saber cuando tomas un café y cuando no incluso puede premiar o no algunas actitudes como plantea Alibaba yo sé que ese es el gran debate premiará o no premiará castigará o no castigará ¿podré tomar un avión cuando haya tomado dos en un mes? ¿podré comerme un no sé un entrecot de carne cuando haya comido demasiado? ¿podré hacer según qué cosas? evidentemente eso ahora mismo no lo sabemos por mucho que algunos sospechemos que podría ser el problema está en que podrá ser y a mí me interesaba de China saber hasta qué punto se está llevando a cabo pruebas en ese sentido de cierto control social que enlazo con el crédito social inicial con respecto al yuan digital no veo que haya mayor control en ese sentido China controla mucho es decir no hay diferencia realmente y Luis lo sabe pagamos todos por el móvil es decir no hay una gran diferencia entre el cripto yuan y el anterior yuan digital que es el yuan físico que llevamos en el móvil con el que pagamos es decir todas nuestras transferencias ya están registradas es decir ya tienen todos nuestros datos ya saben si pagamos con yuan si pagamos en cash no pero habitualmente todo lo pagamos ya con el móvil entonces eso ya existe y no veo que hay va a haber un mayor control y va a haber simplemente se van a saltar el intermediario que es el banco por tanto va a haber un control total desde el centro del estado con respecto a lo que haces exactamente igual que pasará en Europa es decir en ese sentido no veo no veo diferencia y con eso que has dicho de la deuda es una pena porque no nos da tiempo a extenderlo pero realmente es exactamente lo mismo que está pasando ahora es decir no cambia nada no empeora las cosas el yuan digital ya está mal si quieres verlo así ahora bueno hoy os quiero agradecer que hayáis estado aquí yo no estoy para debatir los directos procuro entrar poco aunque algunas cositas pues tenía ganas de comentarlas pero la verdad es que lo que os quiero es agradecer de verdad que hayáis expuesto vuestras opiniones lo hayáis hecho en las horas que son y desde donde donde estáis y ya está y que espero que os lo hayáis pasado bien y que en la medida de lo posible pues oye que os vaya todo muy bien por ahí por China yo estoy seguro que sí nos falta tiempo nos falta tiempo bueno oye Marc estás invitado estás invitado para venir a China te voy a llevar a pueblos de esos de la China interior donde se supone que la gente se muere de hambre para que los veas tú vamos a hacer bromas por WeChat para que veas hasta qué punto desaparecen tus mensajes vamos a salir por la noche hasta las tantas y vas a ver las libertades eso está bien quedamos los tres José Luis quedamos los tres por donde nos diga Adrián nos vamos los tres por China la China interior me la conozco yo también bien muy bien oye muchísimas gracias nos vemos próximamente seguramente para ampliar información muchas gracias muy bien un placer que vaya muy bien adiós bueno bueno ya ya habéis visto yo os prometí que habría un un directo eh vinculado a China tratando con gente que vive en China y con diferentes eh opiniones y y con planteamientos que tienen que ver con como se vive allí en algunos de los temas que hemos tratado hoy espero que os haya interesado espero que os haya por lo menos eh hecho pensar y tal vez motivos para ampliar algunos elementos algunas informaciones como siempre en esta vida eh no todo es como llega por un solo eh escenario no no solo una opinión es la que la que la que acaba teniendo la la realidad o la verdad ¿no? y por eso me interesaba hacerlo ya sabéis que a mí los directos pues me gusta confrontar con opiniones que no son las que pueda tener yo incluso y y hasta ahí por eso intervengo lo mínimo posible a pesar de que a veces por eso hombre hay hay un poquito ahí vamos a acabar el directo con dos cositas y así pues ya nos vamos eh nos vamos eh pues enlazando para la siguiente os siempre me gustaría que eso sí que lanzarais que pusierais eh en los comentarios vuestra opinión del directo de hoy una frase que defina pues ha sido esto ha sido lo otro o tal cosa o tal la otra una frase y que y que le deis like a este vídeo para que le pegue un empujón y que y que aunque quedan en las pestañas de en directo y quedan como un poquito escondido en en youtube pues que por lo menos tenga repercusión durante el día de hoy y de mañana si lo hacéis pues yo os lo agradeceré mucho y el algoritmo de youtube también si es que existe el próximo directo como os dije será el será el lunes que viene día 27 a las 8 y será con juan francisco calero que es el youtuber de youtuber residente en cascarón de nuez y en car wow que seguro que nos va a gustar es uno de los youtubers de referencia que hay hoy en día en españa y que nos lo vamos a pasar muy bien simplemente terminar con una reflexión y que sinceramente creo que es importante que todos tengamos en cuenta que los tiempos cambian que cambian a una velocidad notable y que a partir de esos cambios debemos de comprender muchos de los elementos que nos aplican o que nos suceden pues acabaré este directo con una con una pequeña historia que yo mismo protagonicé hace ya mucho tiempo y es que hace aproximadamente unos 30 y pico de años eso era seguramente pues si se hace unos 30 años 32 años yo me escribí una carta a mí mismo una carta que puse dentro de un sobre y que en ese sobre metí una una serie de ideas esas ideas eran básicamente planteamientos de cómo me imaginaba yo el mundo 30 años después y al cerrar esa carta ese sobre puse a abrir en tal fecha y eso fue hace unos años y la abrí pues casi 30 años después porque supongo que en algún momento quise abrirla antes y no lo hice pero bueno ahí está y al abrir esa carta yo detecté un detalle primero que no no recordaba lo que había escrito en esa carta y lo segundo es que tampoco había referenciado bien cómo iba a ser el futuro de hecho yo me imaginé un mundo en el que los coches volarían en estos días de ahora o que visitaríamos los planetas del sistema solar de forma cotidiana cosas que tampoco han sucedido pero lo que no puedo imaginar y realmente lo importante es que 30 años después 32 años después lo que lo que ocupa el tiempo en mi vida que es esta pantalla es este teléfono es internet y es la movilidad absoluta con la tecnología yo no podía ni imaginarla porque en aquellos años todavía no existía ni tan siquiera internet qué quiere decir esto quiere decir que vivimos en tiempos de innovación exponencial que en los últimos 100 años el ser humano ha innovado tanto como en los anteriores 100.000 y que en esta década en la que estamos vamos a innovar e incorporar tecnología por factores tan importantes que van a ser más que todo lo que llevamos incorporado sobre la faz de la tierra desde que estamos los seres humanos andando por ella por eso os quiero invitar animar a que abracemos parte de esa tecnología existente y que le demos el uso correcto y que al igual que hoy hemos comentado que no es tal vez tan fácil eso de contrarrestar privacidad y seguridad que seguramente tendremos ahí un gran debate yo creo que el gran debate social y vital que tenemos los seres humanos en el futuro inmediato será en cómo convertimos esa seguridad que nos puede ofrecer la tecnología en un factor de privacidad y no lo contrario ahí está el reto ahí está la aventura y como siempre os digo seguimos nos vemos pronto vamos a ver vamos a ver